Hola a todos, soy DomPJC y esto es Tennis World Tour Y desde el comienzo digo que es una mierda, bien, no, mal, es una puta mierda que sea una mierda literalmente, valga la redundancia Pero estamos aquí para comprobar un poquito el partido de exhibición Ojo porque estamos en un vídeo ya grabado porque pensaba subir, bueno pues para que vosotros veáis como es el sonido Yo casi sin comentario, ¿no? Como he estado subiendo en los otros juegos Si queréis, y me lo decís en los comentarios, puedo subir este mismo vídeo para que lo escuchéis sin voz, aunque yo me callaré ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué comentas ahora? ¿Por qué estás grabando por encima de lo que has grabado? Así en plan cutre, pues muy sencillo, lo estoy haciendo para, bueno, pues para deciros con el puntero, ¿vale? O sea, mucho más fácil, las cosas que me han pasado durante el partido, bueno, y durante los otros partidos Pero he elegido este porque es el último que he jugado y es el que más fresco tengo En fin, en cuanto a jugadores y demás, como estáis viendo, podemos mirar detalles, estadísticas Y bueno, en detalles, pues vemos los detalles de cada jugador y eso El nivel de dificultad, hay cuatro niveles de dificultad Y bueno, fácil, normal, difícil, muy difícil, ¿no? Se supone Luego estamos aquí en lo de las estadísticas estas guapas Las cuales cada jugador, cada tenista, pues tiene una serie de tarjetitas con sus habilidades Lo cual, pues mola, pero luego no sabes bien utilizarla O al menos yo todavía después de siete, ocho partidos, pues no sé utilizarla Vamos a jugar en tierra batida, vamos a jugar en Madrid Así que, bueno, vamos a ello, ¿no? Hay diferentes pistas, tampoco que haya una locura Tres superficies, como siempre, prácticamente Tenemos la arcilla azul, lo cual está bien Y luego juegos por set, como estáis viendo, podemos elegir entre tres y seis Ya está, se acabó Set por partido, pues nos deja entre uno, tres y cinco Y luego el tiebreak, la diferencia de dos juegos y ya está Bien, tenemos un tiempo de carga que es bastante rápido La verdad, tenemos también el cuadrado para siguiente consejo Como veis, pues podemos utilizarlo y demás L1 para realizar volea y acercarte a la red más fácilmente Y bueno, hay un poquito lo que vienen siendo los controles Bueno, tenemos el botón triángulo, como veis que no está los detalles ¿No? De lo que vienen siendo las estadísticas de cada uno Y así se pueden comparar Muy bien, tenemos a GoFan con una animación en plan de Tío, venga ya, colócate Que tengo ganas de empezar el saque, GoFan soy yo La IA es Federer Y bueno, ahí los vemos, ¿vale? Ahí los vemos Público Está ahí, ¿vale? Pero como si no estuviera, está prácticamente muerto Bien, como veis me voy a colocar en el centro Ojo, ¿eh? En el centro Y ahí ha habido un pequeño tirón No es de la grabación, o sea, no es el problema de la grabación, no Fue el juego Y no sé por qué, cada vez que... Es muy raro, cada vez que empiezan un juego te da un tirón Pero bueno Increíble, ¿no? Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? A veces pasa eso A veces pasa eso así, tal cual Y fijaos Porque pongo la repetición La envió fuera, no Lo siguiente Pero eso parece que es más un fallo del juego Porque no le había dado más ni de coña Pero bueno Y aún así Siendo una fuera clara La pilla a Federer Estando en una dificultad difícil Y otra vez Voy a colocarme Digo, bueno Esta vez me voy a colocar al final A ver si el juego me mantiene la forma, ¿no? Y así ya de paso saco así En plan ángulo Así que nada Vamos a ello Y ya está Muy bien Siguiente saque Apuntamos a la T Intento acercarme Pero Pero Intento acercarme a bolear Pero Es un error mío, ¿vale? Porque no pulso L1 Para acercarme Y me confundo de botón Y pulso R1 Así que Por eso Lo hago tan lento Error no forzado Dentro que cabe Así que bueno Fallo mío también No hay problema Continuamos ¿Me igualará? ¿No me igualará? Ya veremos qué pasa Primera falta Y punto ganador Sí señor Bueno Estáis Viendo No Estáis escuchando El público Qué lamentable ¿No? Si dije que en el AO Tenis Que por cierto Ahí en la parte superior derecha Tenéis una crítica Del AO Tenis Por si alguien todavía No la ha visto Para que la pueda ver Si en esa crítica Dije y me queje bastante Del público En este caso Visualmente el público Está bien La verdad Está mejor Pero Es que no O sea Es que no se siente Que esté ahí Como veis Tenemos golpes Que no dan Y esto lo vamos a ver ahora Cuando yo Yo coloque la cámara Y demás Aquí el muñeco No me iba a la izquierda ¿Vale? No me iba Hay un botón Que es para correr Pero decidí en ese punto Porque lo vi con tiempo No correr Y el muñeco No me iba bien Hay muchas veces Que se queda así Como a trompicones Gente Y eso por supuesto La jugabilidad mala No mola En ningún sentido Si vemos Si vemos los gestos Son todos muy parecidos Fijaos que Kofan Se va para atrás Se va para La posición del saque Aunque tenga que restar Y vemos también Los golpes Habéis visto ahí No lo vamos a poner otra vez Porque es bastante Interesante El verlo Gente Fijaos primero El revés ¿Vale? Porque realmente No da bien ¿Vale? Parece que da como Da mal Se salta ahí Uno frame Unas imágenes ¿Vale? Pero bueno Pongamos que ok A lo mejor No lo he visto yo bien Lo que sea Pero ¿Y esto? Gente ¿Y esto qué? Pues así Lo vas a ver Varias veces Pero bueno Continuamos Fuera Pero como veis Ha parecido Que era línea ¿No? Aujo de halcón No hay en este juego No sé si os molará Que os comente El vídeo este En vez de Subirlo Y ya está Para que vosotros juzguéis Pero así también Puedo contaros Mi experiencia Y algunos fallos Que veis Que a lo mejor diría Se le ha ido la olla A Pablo Y no ha movido el muñeco No, no, no Igual que ahí Igual que aquí He movido al muñeco Igual que aquí He movido al muñeco A la izquierda Y me ha hecho Me ha ido a la izquierda Y luego me ha ido a la derecha Sin explicación Fijaos que Aquí está la repetición Vamos a verla Me voy Me engaña Y voy para el otro lado Pero ¡Ey! Hace como un Como un No sé Como una especie De colocación rara En fin El sistema de juego Es un tanto También novedoso Bastante Novedoso Dependiendo de la potencia ¿Vale? Mientras más potencia Apliques a la bola Más Menos control Vas a tener Por supuesto Más velocidad Vas a salir Y sobre todo También más Ángulo Dentro que cabe Vas a poder apuntar Pero también Como digo Es muchísimo más posible De que se te vaya fuera En cambio Si pones una Una potencia Normal Pues entonces Le puedes dar ángulo Ahí no me ha pillado la bola ¿Vale? Ahí no me ha pillado la bola Para nada Como veis El gesto ese ¿Vale? Lo vamos a ver Repetido aquí Un poquito más atrás Fijaos Ahí no le da ¿Lo ves? O sea No le da No sé Muy bien Porque Y claro Apunto a la izquierda Y por eso El muñeco Luego va a ser Lo de la izquierda No No llego a comprenderlo Pero bueno Decir que Bueno Veis Veis Que ahora está Caminando aquí Federer Para lo que viene siendo El El saque ¿No? Pues vemos las mismas Animaciones El público Si es verdad Que está El público Es mejor que las animaciones De que este Que este juego Lo digo ya ¿Eh? Porque es que Fijaos que el público Si os fijáis No en serio ¿Eh? No estoy Fijaos en el público ¿Vale? Ahí El pelirroja Se está hablando Con otro Luego otro Con otro No sé Hay diferencia Está súper más currado Que el juego Que el propio juego No sé Llámame loco Pero así es como lo veo Eso sí Son mudos Y no sienten nada Y son sentimientos No son personas No sé En fin Un lío Pero el público En cuanto a Gestos y cara Más o menos Está bastante bien Comparado con los otros juegos Como podemos observar En el campo Tenemos a los jueces De línea Que ellos ¿Vale? Se colocan un poquito Para estar atento Y también Pues te dicen Cuando ha entrado la bola En algún momento Que ganas un punto No sé si en este gameplay Se llega a observar Fijaos línea Ahí veis como le he dado Bastante ángulo Y ahí lo mismo Me ha pasado otra vez Me voy para la izquierda Segunda vez Que me pasa Bueno, tercera realmente Pero segunda en plan tocha Y no lo entiendo Federer otra vez Con su caminata Hacia atrás Tenemos la misma secuencia La misma imagen De cómo se va para atrás Solamente Que con un zoom Mayor o menor Dependiendo Y esa animación Es exactamente igual Que en GoFan Igual que cuando GoFan saca O O Federer saca Es la misma animación Son los mismos gestos Fijaos el ángulo Que le doy ahí Gente Lo cual pues mola bastante Y bueno Pues eso Bien Como yo les siguen Diciendo Los lineares Te dicen Cuando fuera Te lo señalan Y demás Y como habéis visto ahí Si podéis darle para atrás Que yo no lo voy a dar para atrás Porque además De todas formas Lo vamos a ver todo el rato Pues tenemos ahí A los recogepelotas Que van girando la cabeza A ver No van siguiendo el partido Pero si van Se mueven ¿Vale? Están vivos No es como en el outtenis O como en el toespin Que están muertos No O que son estatuas No Están vivos Y mueven un poquito La cabeza Y tal Así que bueno En ese sentido Está bien Los cámaras Pues la cámara Está fija Luego hay gente De la grada Cercano A los cámaras Que sí que se mueven Así que bueno En ese caso Más o menos Está bien Pero nada destacable Como veis Me está linchando a correr Está demasiado Adelantado Así que tiro un globo Y fijaos Como golpea Hace un golpe Bastante exitoso Y finalmente ¿Quién gana el punto? Ahora Lo comprobaremos ¿Qué creíais Que la iba a echar fuera? Yo también Amigos Yo también En fin Vamos a ello Y a mis mismas animaciones Con un zoom mayor O un zoom menor La verdad Que me gustó Bastante este juego Aunque Tengo que decir Que El movimiento Y todo eso Lo veo todavía peor Que el AO tenis Ahora mismo Actualmente Miran Federer en plan Tío Saca ya ¿Qué cojones? Así que Sacamos Misma animación Vuelvo a repetir Por cierto Diréis Pablo ¿Por qué no le has puesto Otra ropa? Porque No sé cómo hacerlo Creo que no se puede O sea No se puede Gente Pero bueno ¿Alguna pregunta posible Podría hacer Pablo? Si se te cae la bola A la red ¿El recogepelota va? No No va como habéis visto La bola se queda ahí Pero El recogepelota Se queda diciendo ¿Qué hago con mi vida? Y ya está Ahí Mira Fijaos que hay un nota Muy gracioso Porque no sé Con quién habla ¿Vale? Está muy guay Eso de las sillas Que haya sillas Que no hay nadie Pero fijaos Que me dio Muy mal rollo ¿Vale? Porque tú ves Este señor del traje ¿Vale? Con esta tía Que no conoce nada Y le está contando Pues Oye mira ¿Te quieres venir a mi casa? Tengo una casa muy grande Entuamente ¿Me entiendes? Guiño guiño Codo codo ¿Quieres jugar conmigo a la Wii? Y bueno Resulta que Este tío Pues creo que es ciego ¿Vale? Es vidente Por eso llevas así Unas gafas negras Los demás también son Videntes O sea Son ciegos por el tema De que también llevan Las gafas negras Pueden serlo Pueden serlo Porque aquí Son todos con No sé La rebaja de óptica ¿No? Que Compra una Y llévate 80 Y repartelas por el público Pero bueno El pelirrojo este Ya sabes que no tienen alma Y todo el rollo Pues igual Igual se encontraba Con el alma suya O con un alma cualquiera Y eso Estaba hablando Con esa alma Los pelirrojos quizás Ven las almas De los demás Yo que sé Ya no sé Que inventarme Pero bueno Dije Ostras Ese tío Está un poco mal De la cabeza Gente En fin No sé que opináis vosotros Pero hey Simplemente Lo dejo como curiosidad Que eso tampoco Es que repercuta Al juego Para nada Es simplemente Un detadito De estos toptos Incluso Gracioso Vale En la parte izquierda Vemos La velocidad del saque Y en la parte derecha Vemos el tiempo Que llevamos Si Llevamos ya 10 minutos Aunque de vídeo Pues llevamos 15 ¿Cuánto dura Este grandioso gameplay? Que estaba deseando De terminarlo Por cierto 20 minutos 21 O sea que A nosotros nos va a llevar 25 26 Porque si lo voy parando De vez en cuando Pero bueno Vamos a callarnos Un poquito O voy Y bueno Pedazo de punto ¿No? No ha boleado Federer No sé si eso es un fallo Si no es un fallo Si es que lo hemos hecho Muy bien Supongo que lo habré He hecho muy bien ¿No? Porque le ha pasado lejos Le ha pasado bajita Y tal Parece a lo mejor Desde su perspectiva Podría parecer que se iba Muy rápida O sea muy fluida Dentro de lo que cabe Así que Es un golpe Bastante ganador ¿No? Como veis Aquí El muñeco No se engancha A por la bola Igual Debería seguir Dándole a la izquierda Pero si le doy A la izquierda Luego como cojones A punto Porque ya estaba Al límite ¿No? A ver si lo escuchamos Porque hay una frase Que dice el público Una Por una vez que habla El público Dice una frase Que es increíble ¿Vale? A ver si la escuchamos Y no se me ha pasado Porque en serio Os vais A descojonar Y fuera ¿Sabéis dónde había apuntado yo ahí? Había apuntado En paralelo Gente Había apuntado En paralelo A la izquierda Y Vale que esté mal Vale que Ok Y a lo mejor Y a lo mejor Y a lo mejor No le di bien Con timing Pero tío Que no me lo pongas A la derecha Mal Dime que se me sale De fondo O que se me va Demasiado por la izquierda Y se me va de línea Pero no que se me vaya Al sentido opuesto Gente Ahí Dije yo ¿Qué cojones tío? Pero bueno Sigamos Como habéis visto De vez en cuando Pues Nos hacen un recortatorio De las tarjetas Que tenemos Como veis Si dais la línea ¿Vale? La gente hace Si Feder llega muy forzado O alguien llega muy forzado No comentan nada Y Ha dado en la red Ah Ojo ¿Vale? Ojo Porque me acuerdo Aquí en esta red Que da Yo no había apuntado Al centro Había apuntado también A la izquierda ¿Vale? A la izquierda ¿Por qué me apuntó Al centro? No tengo ni idea ¿Vale? Dio en la red Y Federer Como que dio el punto Ya por perdido No No pudo interactuar Tras esa suerte Que tuvimos ¿No? Vale Quiero Quiero ver una cosita Quiero ver una cosita Importante Un poquito más Aquí ¿Vale? Vamos a ver ahora Vale Nada Nada Quería ver si daba bien los pasos Pero es que Literalmente Los pasos Se mueven muy rápido O sea No son muy reales Que digamos Pero bueno No pasa nada Como veis El público Pues Está ahí de fondo ¿No? No se escucha una mierda Mira Ahora el pelirrojo Ya está hablando Con alguien Igual Como Digo Igual como es ciego El nota Con el que estaba hablando Se fue al servicio Y ahora ha vuelto ¿No? No le diría Que fue al servicio O algo Y el pobre ciego Se quedó ahí Hablando solo Eso es una dejada Gente Bueno Realmente Fijaos la boca Fijaos la boca Que es la primera vez Que vemos la boca Y es bastante lamentable La verdad Pero bueno Es lo que hay Vamos a echarlo un poquito Para atrás Para que veáis la dejada Que no ha llegado Digo Bueno vale No ha llegado Ahí no me puedo quejar Tampoco mucho Pero de dejada No tiene nada Porque eso una dejada No es Vale Entiendo que no puedas Hacer una buena dejada Porque has llegado En plan mal Así que bueno Lo llego a entender Así que no pasa nada En ese sentido Pero una dejada De todas formas Hacer dejadas Realmente no se hacen Se hacen golpes Que no llegan Hasta el fondo Vale Vamos a dejarlo así Porque una dejada Ya sabéis Que es cuando la pelota Llega a botar Dos veces En la parte Del saque Vale En la zona Del saque Si no bota Dos veces Como veis El muñeco Se me para A medio camino Vale Ahí estaba pulsando R2 Y como veis Se me para Como para colocarse El solo No lo entiendo No lo entiendo Eso me lo hacen Muchas veces Y eso obviamente Molesta No me hagas eso Si quieres Cánzate O algo Pero no No pierdas tiempo En En colocarte Cuando yo no Te he dicho Que te coloques Hago hincapié En las mismas Animaciones Todo el rato Cansa La verdad Es que yo estoy Igual que Federer Así con En plan Perchero En plan En plan Copa Con los brazos Así Y tío No entiendo No entiendo Faltan animaciones O falta fluidez O algo Pero bueno Porque cansa O sea Cansa Yo esta escena Las pasarías ¿Vale? Como veis El público Está aplaudiendo Pero son muy respetuosos Ya sabéis Que los del tenis Pues Se consideran Muy pijitos Muy respetuosos Y demás Una mierda ¿Vale? Porque cuando Dos tenistas Están discutiendo Con el juez Empiezan a pitar Empiezan a hablar Ahí topotente Que no tiene sentido ¿Vale? Decir Porque no he escuchado Lo siento ¿Vale? Pero no he escuchado En el momento En que una Gritaba Vamos Rafa De verdad Yo he escuchado eso No sé en qué momento No sé si lo habréis escuchado Pero decía Vamos Rafa De verdad De verdad O sea No sé si lo habéis escuchado Cuando yo estaba hablando O algo Si alguien lo ha escuchado Lo que sea Poned el minuto Por favor De todas formas Yo en los comentarios Trataré de poner El minuto Es más Voy a buscarlo Ahora mismo Que cojones Para intentar Mostrarlo ¿Vale? Y que nos echemos una risa O igual Era mi imaginación Y ya está Como veis El juego en línea Pues no está Y el modo carrera Ya hablaremos de ello En otro vídeo Así que nada Cortecito Y volvemos Vale Pues tras Unos minutillos Buscándolo Lo he encontrado ¿Vale? Hay que estar atento Porque dice Vamos Rafa Una cosa así extraña De verdad De verdad Igual Igual no Pero Yo al menos Es lo que escucho No sé vosotros Que escucharéis Ahora me lo diréis El volumen Lo he puesto Un poquito más fuerte Así que Ojito cuidado Y vamos a ello Vamos Rafa No Ahí lo habéis escuchado Lo he cortado Justo cuando lo acaba de decir O sea que Ojito Lo voy a poner El volumen más fuerte Al máximo A 200 Estaba a 120 No creo que ya estaba a 200 Gente Vale Voy a Retrasar A retrasar Esto Y Lo escuchamos De nuevo Cuando Haga así con el Con el Ratón Es que Lo van a decir Vale Y ya está Ahí está Que opináis Gente Que opináis Dice Vamos Rafa O no dice Vamos Rafa Yo Yo para mí Que A ver Para mí Que lo dice No Para mí Que dice Vamos Rafa O sea Pero Pero clavaísimo No sé Vosotros Que pensáis Igual Igual Es una locura Que a lo mejor Ha dicho Los monos locos Y yo he entendido Eso Porque Igual dice Los monos locos Y me los creo Que madre mía El público Está ahí a tope En fin Decir que Espero que os haya Gustado Al menos Este Entre comillas Análisis del partido Diciendo Pues mis sensaciones También un poco Diciendo que hay También cosas Que bueno Están Cuidadas Como por ejemplo Que bueno Los recoges pelotas Al menos Se mueven un poquito Lo cual pues Está bien Problemas que sí Que tiene el juego Que debían solucionar Ya Pues cosas Como por ejemplo Que yo le doy A una A la izquierda Y a lo mejor Hago un tiro malo Y el tiro malo Se va a la derecha Que me ha pasado Dos veces Dos veces Lo cual Eso no mola Nada Tres Creo que tres Han sido Vale En este partido Luego Estos momentos De quedarse quieto Y no ir a por la bola Hay algunos momentos Que este Este en este caso A lo mejor Tenía que haber ido corriendo Pero en otros Vale Que iba para la izquierda No hacía falta correr Y no me lo ha detectado El juego Trompicones Que va muchas veces El personaje Para moverse De un lado a otro Que más El público Que no suena Prácticamente Vale Lo que habéis Escuchado antes De vamos Rafa Es lo que más Puede sonar Del juego Que más Que más Que más Bueno El sistema De apuntar Y demás Parece que está Bastante bien Dentro que cabe No llego a darle Mucha bola Genial La verdad Porque No llego a apreciarlo Aunque aquí Ya habéis visto dos Y bueno Las animaciones Se repiten Constantemente Esta se repite Todo el rato Y la verdad Es que cansa bastante Esta se repite Un poquito menos Pero se sigue repitiendo También Y bueno Pues es lo que hay Cosas positivas Bueno Tenemos un reloj Que nos cuenta la hora Tenemos un kilometraje Y bueno En ese sentido Está bien Aquí el juez Pues como vemos Se cambia por cierto De lado Y la cámara La vemos Desde un lado Y desde otro Y bueno Los cámaras Están fijos Pero luego Tenemos a este señor Y a otro Que a lo mejor Se ponen O parece que se ponen A hablar Vale Se mueven Como veis O sea que Están vivos Al menos Al igual que Por ejemplo El tío de la silla Los otros Líneas No perdón Los otros jueces De línea Y demás Como digo Lo de las cámaras Pues parece que Están fijitos Pero bueno Ya está Eso tampoco Es que sea muy importante La movilidad Es lo que a mi Más me llama la atención Porque es bastante Lamentable Comparado con otros juegos Como por ejemplo El Toe Spin 4 O inclusive El AoTenis Para mi Le pega mil vueltas Y obviamente No me han parado De AoTenis Porque con la mierda Que le he echado Y que le sigo echando Pues para fliparlo Así que No sé Ya haré una crítica Potente De este juego Y sobre todo Muchísima más currada Que la del AoTenis Que como digo Pues tendréis al final De este vídeo Ya que esa Pues no tenía tiempo A día de hoy A día de la otra vez Que me puse a hacerla Y bueno Pues Es lo que era Que era lo que podía hacer Con muy poco tiempo En fin Lo dicho Espero que os haya gustado De lo que he estado hablando Aquí Del modo Del modo Exhibición ¿Vale? Por llamarlo De algún modo Hablaría del online Pero no lo tiene ¿Vale? Estamos a día 22 Que es cuando ha salido El juego Pero 22 por la tarde Y todavía No tiene El modo El modo Multijugador ¿Vale? No entiendo muy bien Por qué cojones No lo tiene ¿Vale? No lo entiendo Por cierto Las animaciones Este Bueno La animación No La despedida De haber ganado Está genial Porque no enseñas Al perdedor En ningún momento El Aotenis Al menos Lo enseñaba Recogiendo Y demás El El Toe Spin Por supuesto Se daba en la mano En este ya Ni lo muestran ¿No? En plan Has perdido Vete a la mierda No te voy a mostrar En cámara Amigo En fin No sé Que vosotros Que pensáis Del juego De momento Me parece Una puta mierda Y me parece Bastante peor Que el Aotenis El cual Es todavía peor Que cualquier otro Juego de tenis Una vez dicho eso ¿Vale? Una vez dicho eso Es decir Pablo ¿Cuál te compraría Si te tuvieran que apuntar Por una pistola? Vale Me compraría Sin lugar a dudas El Aotenis ¿Por qué? Por varias razones A día de hoy Está mucho mejor Que el Tennis World Tour En casi todo En casi todo Lo digo de verdad Y sobre todo En lo más importante Que es la jugabilidad Es mejor Y eso que deja Que desear todavía Y por último Por último Gente Tiene online ¿Vale? Tiene online Y sobre todo Tiene parches Parches que están haciendo Y que están arreglando Constantemente El juego ¿Qué parches Y qué arreglan? Ah Pues eso Pregúntaselo tú A los que lo hacen Porque no te dicen Nada de qué es lo que tiene Y demás A ver si miro Dentro de la consola Y veo las especificaciones De los parches Que creo que se puede ¿Vale? Pero eso Así a simple vista No te dan un documento No te dicen nada Como en Fortnite Que te dicen Mira se han añadido esto No sé qué Pues aquí no Estaría bien Que te dijeran Pues mira Hemos arreglado Las traducciones Como ya arreglaron ¿No? Pues no sé Estaría bien que te informaran Porque luego no te das cuenta Te vas quejando De las traducciones Y ya la han arreglado ¿No? Pero bueno Perdonar que el video Se haya hecho Diez minutos más largo Ya sabéis que yo Me enrollo como una persiana En fin Espero que os haya gustado De todas formas Todo lo que he dicho No me enrollo más Muchísimas gracias Por apoyar Todo el contenido Que estoy subiendo De tenis En serio Muchísimas Muchísimas gracias Y nada Si queréis más tenis Pues quedaros en el canal Mi recomendación Es que os suscribáis O me sigáis En Twitter Para que no os perdáis nada Y ya está Dicho esto Muchas gracias Un saludo Y hasta más ver Adiós Por cierto Por cierto Una cosita Si me podéis dejar En los comentarios Algunas preguntas Que queráis Que resuelva A lo largo de algún otro video Pues sería muy interesante ¿No? Como ya hemos hecho En el AOTennis Que me habíais preguntado ¿Eh? ¿Se puede cambiar Los jugadores Que te vas descargando Y demás? ¿Los puedes retocar? ¿Los puedes? Si, no Todo esto ¿No? Pues aquí quiero que también Me preguntéis cositas ¿Vale? Para así responderlas Pillar todos los comentarios Y responderlas En un solo video Que yo creo que es interesante Para todas aquellas personas Que se quieran comprar el juego Y como digo No recomiendo Ninguno de los dos juegos Ni el AOTennis Ni el Tennis World Tour Pero si me tuviera que quedar Con uno Pues porque parece Más fiable ¿Vale? Por lo que están haciendo Pues el AOTennis Yo Como digo Siempre esperaría Un mes Para ver el rumbo Que toman Sobre todo Porque no están Todos los tenistas ¿Vale? Es cierto que en este juego Tiene unos 30 Pero primero Uno es por una precompra Que me lo han regalado Y otro falta Porque Tenías que comprar El juego en plan caro En plan 70 euros O algo así Y los otros que faltan Pues parece que van a venir Con costa adicional No viene Nadal No viene Novak Djokovic Etcétera Así que Ojito con eso Ahora sí que sí Me despido Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Seguiré informando Subiré un vídeo especial Modo carrera Para enseñaros todo Y nada Lo dicho Hasta más ver Adiós